El campeonato y esperando una oportunidad para estar con el equipo. Sí, bueno, con la motivación al tope, esperando en Dios que el domingo, si Dios quiere, poder debutar. Si Dios lo quiere, y si no, pues, es igual, seguir trabajando, seguir aportando al grupo. Y acá se viene a eso, a trabajar fuerte y a luchar por un puesto. Puede ser un buen momento, porque también está por ahí, tal vez un descanso y demás, para los que están siendo titulares, porque también viene con la Liga de Campinas de Mierko. Sí, 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 creo que, bueno, si Dios quiere, espero que sea un buen momento para mí y para el equipo. Además, espero, esperando en Dios que si el propio me dé la oportunidad, hacerlo de la mejor manera. ¿Qué es recomendable para un grupo, hablando de lo que está diciendo Diana, darle continuidad a un equipo que siga jugando para enfrentar al Cruz Azul, o cuidar algunas figuras por la exigencia que es el Ito Pérez y las condiciones que siguen ahí? Sí, creo que por ahí hay que cuidar a algunos jugadores. Se viene de dos partidos donde allá en Haití el clima era muy pesado, no se ha tenido mucho descanso y igual, bueno, que esta semana para los compañeros que están medio descansados poderse recuperar y pensarlo en el Cruz Azul. Sí, pero ahorita lo más importante es pensar en Punta Arenas, en sacar los tres puntos y meternos de lleno en la tabla ya. ¿Qué esperar del Punta Arenas en este juego que se aproxima? Bueno, ellos en casa son muy fuertes, ellos por ahí tienen al delantero que le gusta hacer goles, el muchachito este, Daniel Quiroz, y hay que tener cuidado en cuanto a eso, y por ahí vienen haciendo un buen trabajo, en temporada se escucharon bien las cosas de ellos, y hay que ir con cuidado a pararnos bien y a tratar de jugar con lo que es el clima, ¿verdad? ¿Siente que son buenos parvos y por llamarlos a enfrentarse contra el Punta Arenas en ese lugar que es tan complicado pensando ya no en el Cruz Azul? Sí, 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 tal vez las condiciones no son iguales, pero en cuanto al equipo rápido que es de Punta Arenas, allá Cruz Azul va a ser rápido también, creo que va a ser parecido, pero igual, acá son dos torneos donde en los dos torneos tenemos gente para jugar los dos de tú a tú, y como te digo, el domingo si Dios quiere, el que juegue o el que le toque entrar, tenemos un día de trabajo de la misma manera para ganar y sacar los tres puntos, para meternos a la pelea. Taylor, en el caso suyo, en la pretemporada lo digo mucho de contención, ¿sigue ahí o ya también lo han valorado para ver cómo sentar? El profesor me está utilizando en los dos puestos, de contención y de central, y espero en Dios el domingo por ahí con la oficia de correros, si me llega el domingo o si no llega a jugar, espero en Dios que me toque ahí, y si no, pues igual, a esperar y a esperar el chance, ya sea de contención o de central.